Vinicius Junior protagonizó una jugada de bicicletas incluida cuando su equipo ganaba ante el Braga en la Champions, una jugada que no gustó mucho y que ha sido tomada como provocación al rival. La polémica se encendía cuando Mikel Camps, directivo del Barça, publicó en su red social el siguiente mensaje. No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, ¿qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo? Por supuesto que el madridismo tuvo su reacción. La prensa consultó a Rodrigo de este comentario y el compatriota de Vinicius calificó de lamentable. Minutos después el tuit fue borrado pero la polémica quedó ahí. Se viene el clásico el día sábado Barça-Madrid y seguramente va a estar encendido por el caso Vinicius. ¡Gracias!